¿Qué significa observar al pensador? Cuando alguien va al doctor y dice, escucho una voz en mi cabeza, es muy probable que esa persona sea enviada al psiquiatra. Pero el hecho es que de manera muy similar, casi todos nosotros escuchamos una voz dentro de nuestra cabeza, todo el tiempo. Esta voz es el proceso de pensamiento y no nos damos cuenta que tenemos el poder de detenerlo. Esta voz que escuchamos hace comentarios, juzga, compara, se queja, tiene gustos, disgustos. La voz no es necesariamente relevante a la situación en la que nos encontremos en ese momento. Puede que esté reviviendo una memoria o experiencia pasada, o esté imaginando posibles situaciones futuras. Cuando tu mente piensa en situaciones futuras, es muy común que imagine los peores resultados, lo cual produce una emoción llamada ansiedad. A veces, esta voz es acompañada por imágenes mentales, y aun cuando la voz es relevante a la situación presente, esta voz va a interpretar esa situación en términos del pasado. Eso es porque la voz es parte de nuestra mente condicionada, la cual es el resultado de toda nuestra historia pasada, al igual que las creencias y actitudes que hemos heredado. Entonces vemos y juzgamos el presente a través de los ojos del pasado, y eso hace que nuestro presente se distorsione. Es común que la voz se vuelva a nuestro peor enemigo, ya que nos puede atacar constantemente, haciendo que absorbe toda nuestra energía. Esta es una de las causas principales de la miseria, del estrés, de la depresión y de las enfermedades. Las buenas noticias son que puedes liberarte de tu propia mente y de tus pensamientos. Puedes tomar el primer paso ahora mismo. Empieza a escuchar esa voz en tu cabeza lo más seguido que puedas. Pon atención a esos pensamientos que se repiten y de esta manera empiezas a observar tus pensamientos, te empiezas a separar de ellos y empiezas a hacer la presencia que observa tu mente. Cuando escuches esa voz, escúchala imparcialmente. No la juzgues. No juzgues lo que sea que escuches, ya que si lo haces, significa que sigues identificándote con esa voz. Muy pronto te darás cuenta que hay una voz y que la estás escuchando conscientemente. Esta es una realización del poder del yo soy, el cual es volverte consciente de tu propia presencia y esto no es el resultado de un pensamiento, es algo que surge más allá de tu mente. Así que cuando escuchas un pensamiento, no solo estás consciente del pensamiento, sino de ti mismo siendo el testigo del pensamiento. Aquí es cuando empezamos a desarrollar una nueva dimensión de conciencia. Cuando empezamos a escuchar nuestros pensamientos, podemos sentir una presencia consciente. El pensamiento empieza a perder el poder que nos controla y poco a poco desaparece, ya que ya no tiene la energía para hacer que nuestra mente se identifique con él. Ese es el primer paso para acabar con el pensamiento compulsivo. Cuando un pensamiento negativo aparezca, tendrás la opción de descontinuar el río de pensamientos que ocurren en tu mente, un cierto vacío entre pensamientos. Al principio este vacío puede ser muy corto, un segundo o dos tal vez, pero gradualmente con la práctica se volverán más largos. Cuando estos vacíos entre pensamientos ocurren, puedes sentir una paz dentro de ti. Ese es el inicio de realmente estar con tu propio ser. Este estado no es como un estado de trance, ya que seguimos estando conscientes. En este estado de conexión interior, te sientes más alerta y más despierto, pero mucho más en paz. Estás totalmente presente y también puedes incrementar tu frecuencia energética, la cual le da vida a tu cuerpo físico. En este estado de conciencia, puedes sentir tu presencia con tanta intensidad que solo puedes pensar en felicidad y todas las demás emociones. Tu cuerpo físico y el mundo externo se vuelven insignificantes. Si observar tus pensamientos se vuelve complicado, también puedes simplemente dirigir tu enfoque a la hora. Simplemente vuélvete intensamente consciente del momento presente. De esta forma, le quitas tu conciencia a la actividad de la mente y creas este vacío entre pensamientos, en donde estás completamente alerta y presente, pero no estás pensando ni analizando. En tu vida diaria, puedes practicar esto al darle tu máxima atención a todas tus actividades rutinarias. Por ejemplo, cada vez que camines o subas las escaleras de tu casa, pon atención a cada paso, cada movimiento y a tu respiración. Cuando te laves las manos, pon atención a todas las percepciones asociadas con la actividad, el sonido del agua, el movimiento de tus manos, el aroma del jabón. El criterio con el cual podemos medir qué tan exitosos estamos siendo en estos días es el grado de paz que sintamos en nuestro interior. Así que el paso más importante en este viaje es aprender a desidentificarnos de nuestra propia mente. Cada vez que puedas entrar a este vacío entre tus pensamientos, haces que la luz de tu conciencia se vuelva más fuerte. Gracias. 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 Gracias.